Y en un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo y de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir, que tenemos y a ver con la honra en querernos Por eso esperaba con la claridad para que llegaras con rosas, mi rosa es para mi Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto soy así Y aunque parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los vienes cada tarde, como siempre la esperanza de ser quieto y quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso Por lo baratos que saben mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tu entendías Por eso esperaba con la claridad para que llegaras con rosas, mil rosas para mi Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto soy así Y aunque parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los vienes cada tarde, como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí O sea que lo Dogo se می la esperanza, queustos y quizás sí Gracias.